Mi nombre es Luis Jorge Guevara, participé con el equipo de microfútbol de la entidad, quedamos en tercer lugar, fue un evento muy bien organizado, pudimos interactuar con nuestros demás compañeros de las demás entidades y bueno, primó el juego limpio durante todo el evento. Muy contentos porque estuvimos hoy en la clausura de los juegos de la función pública, unos juegos de integración, 63 entidades se participaron, se vincularon a este juego y pues es muy importante porque 26 de estas entidades fueron ganadoras en diferentes disciplinas. Esta es una oportunidad importante que se nos da para el auto, que contribuye al bienestar de cada uno de los funcionarios al autocuidado y a la salud mental. Se creó un comité de organización que no solo es integrado por las tres entidades que hacemos parte de este convenio, que somos la función pública, la Coldeportes, el Instituto de Recreación y Deportes, sino que en el comité organizador se encuentran otros representantes de otras entidades, eso le da mucha más organización, se escribió un protocolo, un código de ética que se le compartió a todas las personas para entender que estamos, es para divertirnos. Es una motivación para nosotros los servidores públicos, poder desarrollarnos, poder compartir con las demás instituciones, que prestamos nuestro servicio para todos los colombianos, para todo el Estado en general. Hay que encontrar un sano equilibrio, ¿no?, entre una efectiva vida profesional y una adecuada y digna vida familiar y personal. Y por supuesto que el deporte es un muy buen instrumento para contribuir a que tengamos un país más equitativo, más educado y en paz. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.